La inauguración de la quinta edición del Proyecto de Arte Público Ya Ucromati que suma 13 nuevas obras de arte, sobrepasando ya las 80 que tenemos disponibles de este proyecto de arte para unir que comenzó en el 2017 y hoy un domingo inaugura la quinta edición, una fiesta de pueblo con artesanía, con arte, tenemos música de hip hop y que venga ya Ucrom disfrute de este gran evento que hemos preparado para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!